Bienvenidos tesoros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo este set de gouache que me llegó apenas ayer precisamente. Les estaba comentando en Instagram que tenía muchas ganas de probar estos gouache que son de la misma marca de las White Nights. Y... ¡Ah! De hecho también pedí... ¡Esperen! También pedí estos dos gouache extras azules, blancos, la daltónica, pero porque es el color que más uso a la hora de mezclar mis gouache y todo ese pex. Entonces dije, creo que voy a tener que comprar y tenían disponibles, entonces compré este. Y esto me lo mandaron de regalo que es un gouache metálico que me da mucha curiosidad porque no... Los únicos metálicos que ubico son los de Arteza, pero no sé si puedan verlo. Se ve muy loco. Me recuerdan a unas pinturas de aceite. Esas las usaba mi papá, entonces me recuerdan a esas, pero bueno. Bueno, estos son los gouache sonnette de San Petersburgo. Y el set que yo pedí es el de 12 colores y luce así. Que la verdad los botecitos parece... O sea, la verdad es que es... ¡Ay! Sí, dije... ¡Dude! Le falta como una estampita o algo porque parece pintura vince así como de... ¡Eh! ¡Toma! Porque ni siquiera viene el color, nada. Es como de... ¡Ah! ¡She's mine! Nada más. Unos... Unos botecitos y ya. O sea, aquí vienen los colores, ¿no? Y pues ya yo supongo que yo le voy a tener que poner una estampita que diga el color. Obviamente en inglés porque pues yo no sé ruso, ¿verde? Entonces, vamos a abrirlos a ver qué tal. Pues bueno, amiguitos. Así lucen ya secos. La verdad siento que sí tienen buena cobertura, incluso en el negro, que es donde les digo que esta cartulina en particular no es tan buena porque es muy satinada. Y luego bota el pigmento. Pero miren, sí se ve bonito. El único que noto que es así medio transparentoso, o sea que como que no agarró como todos los demás, fue el verde. Porque se nota ahí como las pinceladas. Pero de ahí en fuera siento que también está bien. Los blancos, no manchen, miren. Sí están bonitos. Así que vamos a proceder a hacer una ilustrativa. Ok, tesoros, pues la pesadilla empieza. Bueno, ya les había comentado que estos eran unos wash que se llaman sonnet, lo cual es la rama como estudiante de esta marca. Porque hay otros que son masterclass, que se supone que son como más profesionales. Ay, amigos. No sabía en lo que me estaba metiendo. Bueno, sí sabía porque había investigado un poquito, o sea, sabía que eran estudiantes, como de la rama de estudiantes. Pero yo dije, bueno, Jimmy es, pues también no es profesional, artesan tampoco, es como muy profesional, sino siento que es como una rama estudiante. Y han salido bien, realmente han sido pocos los que me han salido mal. Entonces cuando empecé a probar esto, de hecho yo había visto otra chica que los estaba utilizando, pero estaba utilizando el set, el de masterclass. Y yo dije, por eso yo así súper aventurada empecé a poner bastantito pigmento en la paleta. Y en cuanto lo empecé a poner en el papel, amigos, la textura, ¿cómo se las puedo explicar? Es como un acrílico, la textura en la paleta de, a la hora de mezclar los colores, era como un acrílico. Pero ya que lo ponía en el papel, casi no se quedaba, tenía que yo poner más agua, lo cual cuando ponía más agua, se hacía más transparente. Algo que a mí me encanta del wash es de que puedes hacer como capa sobre capa sobre capa. Y a pesar de que el wash, a menos de que sea acrila, se reactiva con el agua, este se reactivaba súper fácil. ¡Ay, amigos! Fue un desastre, de verdad que a medias de la ilustración me quedé como en shock. Me desesperé un buen, tuve que tomar un break porque dije, no, 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 esto no está funcionando, la textura no me estaba gustando, era muy, ¿cómo les podría decir? Como muy plástica. Y yo dije, a ver, quizás sea mi paleta en donde estoy mezclando. Así que empecé a sacar mi otra paleta donde igual es de acrílico. Al acrílico me refiero a la paleta donde mezclo, no a pintura de acrílico. Y este, entonces ya, ¿no? Empecé a mezclar los que tenía ahí. En esa paleta tengo wash Arteza, Winsor & Newton y Schmincke. Entonces pues ya yo estaba ahí, lo puse y era otra cosa, o sea, la textura es muy bonita. Pero con estos de San Petersburgo era otra cosa muy horrorosa, no me gustaron para nada, no. Y fíjense que yo estaba muy confiada porque las acuarelas de White Nights me gustan mucho. Y yo dije, ah, pues es buena marca, pues a pesar de que son de estudiantes, pues igual y me gustan. Y no, 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 me, o sea, no, no siento que me haya dolido el codo porque ya saben que hay, hay, hay pigmentos. Claro que cuando son profesionales que cuestan, pues, bastantito. Este set me costó 500 pesos y creo que desde ahí, yo creo que desde que no tenía una bandita que tuviera el nombre, ningún sticker que dijera nada, solo un bill tarrito ahí, sin más. Y ya desde ahí creo que era un mal augurio. Y luego todavía su tía va y se compra dos blancos. El botecito blanco me costó 50 pesos. Y, o sea, vuelta a lo mismo, los Jimmy son muy baratos. Digo, a mí en su época, cuando yo los compré me costaron 500 pesos, pero ahora que los ve en Adiexpress creo que están en 800, una cosa así. No son caros, o sea, si los comparamos con otros Wash que ya son de rama profesional, pues sí, no, no, son caros. Por eso yo me confié, amigos, por eso, ay, aquí está su tía, que se confió. Y pues ni modo, ¿no? O sea, confío en este, en la marca, en todo. Ay, no, amigos, ay. Hice una cosa que por lo regular no hago cuando pruebo un material y les hago un video, que es mezclar otras cosas si no me gusta. Por lo regular trato de acabar la ilustración con el material que estoy probando. Ya sea que si pruebo acuarelas pasteles o que pruebo acuarelas de las que ustedes gusten o Wash. Creo que aquí tenía 12 colores. Podía yo haber hecho mucho, mucha combinación de color, pero no me gustó la textura en absoluto. Creo que es de los pocos Wash. Es que saben que ni Overton, o sea, ya ven que me mandaron unos Washes que son los de Overton. Esos son estudiantes, están súper baratos, costaron 200 y algo, 250. Y la verdad es que están muy buenos. De hecho, me dijeron que si podía hacer, porque eso los hice en Instagram, porque una tiendita me las mandó, si podía hacer el review. Y dije, ah, pues sí, ¿no? Porque la verdad es que salieron muy bien. Y de hecho, aquí les voy a poner una ilustración que hice la semana pasada, creo. Con esos Wash, o sea, con los Overton. Y la verdad es que no tuve ningún problema. No se sentían como muy plastificados. O sea, no, no, no. De verdad. Me voy a tranquilizar. Por lo regular no me gusta decir cosas malas de los materiales, pero es que a veces no se ayudan. Y aquí, en esta ocasión, sí dije, what? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Pero no me gustaron, amigos. Conclusión, no me gustaron. Al final terminé la ilustración con mis Wash de mi paletita de siempre, que les digo que ahí viene los Arteza, Winsorin y Schmincke. Porque incluso para dar como las partes más delicadas, o sea, como ciertos trazos con el pincel. No. ¡Ay, otra cosa! O sea, por lo regular en una pintura yo uso a lo máximo cuatro pinceles. Y aquí, amigos, o sea, usé como diez pinceles. O sea, porque yo decía, no me acomodo con ninguno. Se me está juntando mucho el producto. No se arrastra bien. Tenía que usar más agua. Ay, bueno, no. Ya. Disculpenme que este video no haya sido como, wow, lo amé. Blah, blah, blah. Porque no lo amé. Ay, siento muy feo porque aparte son 40 mililitros. La verdad es que hubiera comprado el de 20 mililitros. Pero yo de verdad que pensé que iban a salir chidos. Supongo que el Masterclass viene más chido. Espero. Pero la verdad es que con esta experiencia ya ni ganas de probarlo. Ni ganas de comprarlo. Ya mejor me quedo con mis Wash de siempre, de confianza. Pero, pues bueno, al final tuvieron que salir al kit de mis otros Wash. Porque sí. ¿Y saben por qué lo hice? Porque esta escena de Ponyo, creo que es una de mis favoritas. Donde sale su mamá y es como de, ay, mamá, la amo. Y dije, no, 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 no. No puede acabar mal. Esto no puede acabar mal. Así que, pues ni modo. Lo tuve que acabar con otros Wash. Así fue el resultado. Así quedó. Al final creo que no quedó mal. Pero no me siento con esa satisfacción cuando acabo una ilustración. Y es como de, oh, la amo. No, esta vez fue como, oh, qué cansancio. Qué cansancio mental. Pero bueno, amiguitos. Espero les haya gustado. Espero que no les haya yo pegado mi frustración. Mejor ríense conmigo. Porque, ay, no. En el otro videito espero ya traerles uno más tranquilo. Quizás en el próximo sí utilice los Overtone para platicarles qué tal, dónde los compré. Bueno, no los compré, me los mandaron. Dónde me los mandaron. Y todo eso. Así que, pues, eso fue todo, amiguitos. Los veo en el próximo video. Los quiero mucho. Y ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores. No manches. No me había dado cuenta. En los últimos dos videos me lo habían estado comentando. Y yo así de, ah, no más, es cierto. Pero bueno. Este. Ya que lleguemos, ya celebraremos más en forma. Ah. Pero bueno, amiguitos, ya me voy. Ya me voy. Buenas vibras para todos. Los quiero mucho. Ay, oigan. No se olviden visitarme en mi Instagram. Tal vez ya que el video se les gustó. Que fue de puras quejas. Suscríbanse. Y, pues, ya. Ya, ahora sí. Ya me voy, ya me voy. Adiós. 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 Adiós.